Ura, Gobierno Vasco. Ura da, Gúdara. ¿Ves, Gontal? Toca, toca, tranquilo. Con esto están hechas muchas de las bóvedas de las iglesias de Álava. Anda, ¿y por qué? Porque son las tobas, son unas rocas muy especiales, son muy porosas. Se forman cuando la cal que lleva el agua se deposita sobre las plantas acuáticas. Cuando el vegetal muere, queda incrustado en negativo el fósil de la planta y de ahí surgen precisamente esos poros. ¡Anda, es ligera, eh! Sí, y por eso es muy utilizada en la construcción, sobre todo para hacer arcos, figuras especiales. ¿Y siempre hay tanta agua aquí? Pues a veces más, otras veces menos, son las cascadas de la Tobería. Están en Andoin, en plena Sierra de Encía. Un lugar maravilloso. Sí, y como peculiar es también tu deporte, que me tienes que explicar eso del curling, que no acabo de entenderlo. Bueno, es un poco complicado, pero es como la petanca. Gobierno Vasco. Euskadi. Bien común.